Pero ahora hay un tema que me preocupa muchísimo, porque viene ya la Navidad. Estamos ya en la Navidad. ¿Y cuál es el tema más importante de la Navidad? Los regalos. No. ¿La familia? No. La solidaridad. No. La lotería. La lotería. ¡Claro, tío! ¡Que no compro nunca! Bueno, ¿sabes qué? Yo pedí cinco boletos a una amiga para que me los comprara. Vale. Y le digo, cómpramelos todos para darle a mis padres, mi madre, mis tíos, tal, no sé qué. Y uno para mí, cinco. Y me ha traído cinco de números diferentes. Cinco números diferentes. Claro, entonces... ¿Cuál vas a regalar? No, no, me los he quedado todos. Porque claro, ¿qué le regaló? Imagínate que le regaló a mi padre. ¿Le toca a mi madre? ¿O le regaló a mi madre y le toca a mi padre? Bueno, comparten. Están divorciados. Pueden compartir, pero mejor me los quedo yo. Ellos, si no estuviesen... Que no va a pasar, ¿eh? Si falleciesen, la mejor persona para poder tener toda su fortuna serías tú. Sí, sí, sí. Entonces, directamente, si le toca a uno el otro, pues te lo quedas tú. Me lo quedo yo. De todas formas, claro, la cosa es... O sea, ellos se llevan muy bien y se quieren, pero si tienen que repartirse 400.000 euros... Ya no se quieren tanto. Ya no lo sé. Si tienen que coger mi madre o mi padre el teléfono y llamar ahí y decir, tengo 200.000 euros para ti... Bueno, 100.000. 50.000. ¿Perdona? No, nada, que me han tocado 20.000 pavos. 10 para ti y 10 para mí. Porque a ti, si te toca la lotería, ¿lo meterías y lo compartirías con tu pareja? O te lo quedarías tú, sabiendo que es un dinero de los dos, pero que es tuyo. No, o sea, yo... O sea, seguro que lo compartiría contigo. O con mi pareja de radio, quieres decir, de podcast. No, 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 yo lo compartiría con mi pareja. Pero bueno, depende... O sea, sí, lo compartiría con ella, tío. Entonces, aquí viene la pregunta que todos los años se hace a la gente que compra. ¿Qué harías si te toca la lotería de Navidad? ¿Tienes algún deseo íntimo? ¿Lo primero que me compraría? Sí, tío. Venga. Yo creo que un Rolex, tío. Estoy sesionada con los Rolex. ¿Sí? Sí. Y mira que no es... Nunca me... No llevo relojes, no me va. Pero yo no sé por qué últimamente me está gustando mucho el tema de los Rolex. Es que... Un Rolex... Es el típico... El típico regalo o el típico... O la típica compra que haces cuando dices, tengo pasta, me compro un Rolex. Sí. Y no sé por qué... No sé, Lamborghinis y cosas así. Es que no soy muy así. Un coche no. Prefiero un Tesla, tío. Ya. Un Tesla es la hostia. Es caro también, ¿eh? O sea, Rolex y Tesla serían tus compras, ¿no? Tus primeras compras. En realidad, yo creo que lo primero que haría sería invitar a mucha gente a una cena, a una fiesta o algo así. O sea, ya perder 10.000 del tiro. Sí, porque soy así de idiota. Vale. A ver, mis amigos íntimos. Ya te enviaríamos fotos. En el grupo ese de Instagram de la estrellita verde, ¿no? Sí, ahí, ahí. Mejores amigos. ¿Te salen mis publicaciones? No. Ah, bueno, pues ya te saldrán, ya te saldrán. Todo tranquilo. No tienes, ¿no? No, no, no lo uso. Yo es que no lo uso eso, pero... Yo me compraría una casa, tío, yo creo. Sí, una casa, sí, por supuesto. Lo primero, y un viaje. Un viaje de esos de a tuti plen, rollo... ¿Dejaría de trabajar? Con 400.000 euros, no sé si puedes... Bueno. No, puedes pillar de casas, hipotecas, sí, lo puedes hacer, ¿no? Sí, a ver... ¿Te quitan cuánto, Hacienda? Mentalidad financiera de Jorge Cremades, no son consejos financieros. No, 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 sí, muy bien. Pero sí, no sé, o sea, comprarme una casa y decir, vale, pues mira, tengo ya 200.000 en una casa que sé que no voy a ser de imbécil. Claro, pero es que a lo mejor es mejor comprar dos casas, ¿no? Te voy a... No empecemos, tío. ¿Quieres ser tu propio jefe? Joder, qué pesado de los nuevos, tío. No para de decir eso, tío. Mira, compras dos casas, luego reinviertes, pides la hipoteca, financias la primera casa y todo se va pagando solamente. Y tú vives con el alquiler de las demás casas. Y al final no tienes que volver a trabajar. Sé tu propio jefe, yo me encargo de ello. Tú pásame a mí los 400.000 euros. Pero mirando a cámara, tío. Yo te los administro. Toda la gente que le toque la lotería de Navidad me puede llamar y yo me encargo de financiar su premio. Vale, ¿en qué os gastaríais el premio gordo de Navidad? Pero gordo, gordo. Gordo, gordo. El que el niño, los niños de San Ildefonso ahí que pillan la bola. Yo siempre he pensado, el niño que pille la bola y que no se hacía. No tiene ganas de mí. Tres millones, 400.000 euros. Dices, joder, el chaval. Siempre son como niños gorditos. También ahí te toca al niño de, dices, ole, chaval. Sí, sí, a que sí, el que le han hecho, le han estado metiendo con él y de repente, boom, saca la bola. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh, pues mira, ahí la bola y tal. Y con una voz, pero de ruiseñor y proyectando, tío. Sí, bueno. Cantando desde el ano. He estado, es verdad, tío, abriendo el ano, que te sale mejor la voz. Yo una vez entrevisté a… ¿A quién? A Beyoncé. Os juro que, os juro que de las primeras entrevistas que hice en mi vida… Sí, claro. Que sí, Uri, entrevistarte a Beyoncé, sí. Que es que me he pagado, tío. Que es que me he persona, tío. Mira que me dijeron, haz el podcast con Willy Rex. Yo no, Jorge Cremades. Me dijeron, Willy Rex, Willy Rex, yo. A Willy. Jorge, mirad, mirad dónde estoy. Entrevisté a Beyoncé, ¿vale? Entonces Beyoncé nos dijo, tienes que cantar desde lo más hondo. Sí. Y nosotros, éramos yo y mi compañero, dijimos, pero ¿desde dónde hondo? Y ella dijo, desde abajo. Desde abajo. Desde el culete. Yo es que he hecho muchos ejercicios de voz y tal, ¿sabes? Vale. Porque tú ya sabes que yo soy actor. De los buenos. Del método. Del método. Bueno, he estudiado arte dramático y todos los ejercicios de voz era de sacar la voz abriendo el ano. Abriendo el ano, ¿eh? Que tú, o sea, ¿qué haces? Abrir el ano. ¿Estás abriendo la boca o el culo? Sí, porque mentalmente tienes que pensarlo. Voy a abrir el ojete para sacar la voz. No es algo que te salga natural, a no ser que sea de Beyoncé, que lo hará natural porque como que cantas mejor que yo. Pero si no, tienes que pensar que el ano se tiene que abrir cuando lo haces, hasta que te acostumbras. Vale, vale. Que consejos de inversión, consejos de cantante, consejos de lo que quieras con Jorge Cremades. Gracias.